Una lotería internacional, el Mega Millions de Estados Unidos, sortea más de 330 millones de dólares. Y los peruanos podemos participar gracias a Deloter, un completo servicio que te ayuda a conseguir los boletos. Entre ese demás en la siguiente nota. Imagínese ganar 330 millones de dólares. El Mega Millions de Estados Unidos ofrece a todos los peruanos la oportunidad de cambiar sus vidas para siempre. Participando de la lotería online de forma simple, segura y divertida. Con la posibilidad de ganar más de 1.200 millones de soles. El próximo sorteo se llevará a cabo este viernes 2 de febrero. Y todos los peruanos pueden participar a través del servicio líder de mensajería de boletos de lotería en línea. Deloter.net es un servicio de mensajería online con más de 20 años de experiencia que te permite comprar a tu nombre. Boletos oficiales de las mayores loterías del mundo. Y que ya ha entregado más de 121 millones de dólares a más de 9 millones de usuarios mundiales. Entre los ganadores latinos de la página destacan usuarios de Perú, El Salvador, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Chile y Brasil. Que ganaron premios que van desde los 10.000 hasta el millón de dólares. Para participar primero ingresa a deloter.net. Elige la lotería de tu preferencia. Selecciona tus números de la suerte. Confirma tu compra en la parte inferior. Y listo. Los representantes de deloter.net comprarán los boletos oficiales a tu nombre. Y podrás verlos escaneados en tu cuenta personal antes del sorteo. Junto con todos los comprobantes de propiedad. ¿Ganó? ¡Felicidades! Los premios menores a los 200.000 dólares se transfieren directa y automáticamente a tu cuenta personal. Y quienes ganen premios que superan los 200.000 dólares. Tienen la opción de viajar con todos los gastos pagos al país de la lotería. Y cobrar el premio en persona. Con todo cubierto por deloter.net. Deloter.net nunca cobra comisiones. Ni pide pagos adicionales a sus ganadores. Sin importar que tan grandes o pequeños sean los premios. A cambio, la página solo cobra una pequeña tarifa por el servicio al momento de hacer la compra de los boletos. A partir de ahí, no pagas nada más. ¿Ya compraste tus boletos oficiales? Buena suerte para el próximo sorteo de este viernes 2 de febrero. Un impresionante pozo de más de 330 millones de dólares del Mega Millions. Más de 1.200 millones de soles pueden ser tuyos. ¡Ah! ¡Sorpresa! Está con nosotros Bruno Cabala. ¡Sorpresa, sorpresa! Lamentablemente ha tenido un inconveniente el Colorado Fleshman. Ya estará con nosotros la próxima semana. ¿Saben la novela de ahora? No es una novela turca, una novela brasileña. No es de Paolo Guerrero. Si finalmente va a jugar en la Vallejo o no. La verdad que es una incertidumbre que creo que está trayendo el propio Paolo Guerrero. Porque Vallejo lo tenía como prioridad. Lo tenía como prioridad hasta el día de hoy. Pero viendo un poco de información parece que lo van a esperar un poco más. Porque la intención de Paolo no es jugar en la liga peruana. Él dijo que si en algún momento jugaba en Perú, solo lo iba a hacer por Alianza Lima. Así que estaría entrando en una contradicción en sus propias declaraciones. Se habla incluso, y lo hemos visto en las noticias anteriormente, en Willas Noticias, la inseguridad que tiene Trujillo en este momento. Y sería uno de los problemas también que Paolo estaría evaluando. Hasta ahora no se ha oficializado nada. Pero sí ha oficializado alguna campaña de intriga a la Vallejo. Y la vamos a mostrar a continuación. Porque hace cuatro horas publicó esta campaña de intriga. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y lo cambian. Hay goles en la vida tan fuertes, yo sí sé. ¿Por qué? Porque podría venir G.C. Rodríguez, el jugador español, que recordemos compartió Camerinos en Real Castilla entre la temporada 2013-2015 con Cristian Benavente. Cristian Benavente en este momento está jugando en la Vallejo. Así que por él, por su recomendación, traerían a este jugador. Vamos a ver, hasta ahora estamos viendo la información. Todavía no se resuelve dónde va a jugar Paolo Guerrero la próxima temporada. Los partidos amistosos son en marzo, la Copa América en junio. Y Paolo no tiene equipo y seguramente va a ser convocado. Es una incertidumbre que nos tiene, en realidad, a todos los que seguimos a la selección peruana. Un jugador importante de la selección, que esperemos lo sea en estos partidos amistosos, que sea convocado, es Oliver Sone. Él rompió un poco su silencio y habló sobre la posibilidad de venir con una convocatoria de Jorge Fossati. Él ha dicho que él ha estado muy entusiasmado, primero con las dos convocatorias que tuvo. Lamentablemente, nunca tuvo minutos. No entendimos ahí lo que quiso hacer Juan Máximo Reynoso. Y él ha dicho, literalmente, sobre este proceso de Fossati. No he hablado con Fossati todavía, ni con el comando técnico. Pero espero recibir su llamada. Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador. Vamos a ver si finalmente Oliver Sone es convocado o no. Y también habló un poquito y tiene la intención de jugar la Copa América. La Copa América, obviamente, sería una vitrina importante para que muestre y se muestre en partidos oficiales antes de las eliminatorias en septiembre. Otro lateral derecho que la está rompiendo en Boca Juniors es Luis Advíncula. Hoy tuvo un partidazo. Lamentablemente, Boca Juniors no pudo marcar más goles. Se perdió muchos tantos. Cavani, que la verdad está, que se patea a los pies él solo. Miren el gran pase, el gran servicio a Locafú, a Lozolano, de Lucho Advíncula, para que Merentiel marque el 1-0 para Boca al minuto 9. Gran pase de Lucho Advíncula. Fue la figura de Boca en este partido junto a Zenón. Ese pase es extraordinario. Hablaban en la transmisión que hace mucho tiempo Boca no tiene un lateral derecho tan determinante en el fútbol de Boca. Acá metió otro centro. Van a ver el enganche, centro de derecha. Y por poco no anota el segundo, el club zeneise. Y después, ya en el segundo tiempo, tantos goles. Falló Cavani, que finalmente le empataron sobre el final. Dos empates en el inicio de la liga para Boca Juniors la tiene complicada. Pero este Boca, por lo menos, con el técnico Diego Martínez, está jugando mucho mejor. Un lateral importante también de la selección y esperemos que recupere el nivel es Miguel Trauco. Finalmente ya tiene equipo, ha sido oficializado con el Cruciuma. Es un equipo brasileño de la A, de la Serie A, recientemente ascendido. Recordemos que estuvo también en algún momento en el radar de universitario para jugar por el Centenario. Finalmente, él aclaró que nunca fue convocado, esperó la llamada, pero va a seguir jugando en un fútbol competitivo como el fútbol brasileño. Uno de los jugadores, creo que es importante, de los refuerzos que ha llegado al fútbol peruano para ser más precisos para la Alianza Lima, es Juan Pablo Freites. Argentino, zaguero central, ahora está jugando como stopper por izquierda. Tenemos un adelanto de la nota que tendrán en extenso en Wilax Deportes el próximo domingo. La gente se siente y la gente apoya, canta a los 90 minutos y ese apoyo plus que te dan es increíble. La verdad que yo nunca me imaginé que Alianza era tan grande, todavía no se termina de conocer. La gente, el apoyo de la gente es increíble. Pongá a la hora que lo pongás, ya me habían dicho un poco, si bien la gente acompañaba, pero nunca me imaginé que tanto. Yo recién llevo y he conocido, creo que el 5%, vas caminando por la calle y la gente te grita, salí afuera de tu casa y la gente te grita. Te reconoce por todos lados, así mismo que en sí ellos no tienen por qué reconocerte por la calle, pero eso lo grande que es Alianza y vas a provincia. Y el otro día cuando jugábamos allá en Contra Católica, claro en Trujillo cuando jugábamos Contra Católica, la gente fue, estuvo no sé hasta qué hora, estuvo afuera del hotel cantando, gritando, todo. Quiero decir, son cosas que uno no haría, pero bueno, por amor al club y es como te digo, por amor al club lo hacen y acompañan y eso se siente y se agradece siempre. Hola, soy Juan Pablo Freites, bueno, lo invito este domingo a ver la nota en Willax Deporte. Ya saben, este domingo a las 9 de la noche la entrevista completa de Juan Pablo Freites. Y ahora hablemos de un ex Alianza Lima. Ya fue presentado Brian Reyna en Belgrano y comentó esto en la entrevista. Ojalá que la rompa todo en Belgrano y sea un aporte importante también para la selección. Y ahora nos vamos con el partido que todos queríamos ver entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, lamentablemente uno lesionado y el otro estuvo en... Gracias. 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 Nos vamos y nos reencontramos mañana en la edición Mediodía y también por supuesto aquí en la edición central. Ahí están nuestras redes, pueden seguirnos por favor. Saludos a toda la linda gente de YouTube. Estoy chateando. Que siempre se portan tan bien y hoy día a gusto está, pero respondiéndole a todos. Es el verdadero, ¿creen que es el falso? Yo soy. El mismo. Bueno, hasta la próxima. Quédense con milagros de la entrevista. Chao, chao.